El Comando de Recultamiento y Control de Reservas a través del Distrito Militar Número 15, en la búsqueda de contribuir al desarrollo social del país y de todas las comunidades de nuestra nación, entregará más de 100 libretas militares a indígenas aroacos, huiwas y cancuamos, que se encuentran ubicados en los departamentos del Cesar y La Guajira. Esta actividad se realiza en el Cantón Militar La Popa, ubicado en el municipio de Valledupar, donde se reúnen más de 70 personas que desean obtener su libreta militar para dar inicio a una vida laboral productiva. Asimismo, esta jornada continuará hasta el martes 14 de septiembre. Como Comandante del Distrito Militar Número 15, en representación del Ejército Nacional, es un placer realizar la entrega de estas libretas militares como reservistas de segunda categoría a esos jóvenes y así poder contribuir con su calidad de vida y poder dar inicio a la vida laboral de estas personas, manifestó el Capitán Óscar López Parra, Comandante del Distrito Militar Número 15 y líder del proyecto. Por otra parte, líderes de la etnia, como la gobernadora del Cabildo Chiquinya de la comunidad indígena Cancuamo, celebran la iniciativa del Ejército Nacional de entregar estas libretas militares y agradecen a los soldados adscritos a la décima brigada por la disposición de realizar dichas iniciativas que aporten al bienestar social de las comunidades. Con esta propuesta, el Ejército Nacional ratifica su compromiso con el desarrollo social de las poblaciones más vulnerables, propendiendo por el bienestar de las comunidades en los departamentos de La Guajira y Cesar. Nueva Clínica de Santo Tomás, brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias 24 horas, contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa, Carrera 10, número 13-C109, Valledupar, Cesar, 316-808-7016.